Quizás lo ven como un simple jangueo, pero ¿qué realmente sucede los jueves en Río Piedras? Aquí se exponen miles de estudiantes y residentes. Patrullamos con policías. Estamos inminente peligro de muerte. La isla se va a negro en muchas ocasiones. Investigamos los apagones de servicio eléctrico. Y pasamos por los rayos X, unas empresas. ¿Cómo se las inventan para evadir el pago del IVU? Jay y sus rayos X, jueves a las 9 por Telemundo. Tu canal siempre. Gracias por ver el video.